Tico baila y baila sin parar, haciendo honor a la alegría. Muchos le conocen como el bailarín feliz. Donde quiera cuelgo música, siempre que me estoy meneando de arriba, me estoy meneando de abajo y siempre estoy activo y alegre como siempre. Tico, de 28 años, es oriundo de Puerto Plata, una hermosa ciudad turística ubicada al norte del país. Él baila de una manera tan singular que quienes lo ven, tienen que fijarse muy bien para descubrir que tiene una sola pierna. La gente se queda como así, fascinado, anonadado, no sé qué palabra llevarle, porque al mirarme, que yo lo hago tan bien, a veces cuando me miran que salgo brincando con un solo pie, dicen, ¿era tú que bailaba ahorita? Yo sí, no, no lo puedo creer, lo hace mejor que yo, lo hace mejor que él. Tico se golpeó la rodilla un día en que bailaba, entreteniendo a los turistas en el hotel donde trabajaba. Este joven narra que no dio mucha importancia a su caída mientras bailaba, por lo que no recibió atención médica a tiempo. El descuido le costó su pierna derecha. Al no tener conocimiento del golpe ni nada de eso, bueno, se me formó un tumor de sangre, y nada, cuando quise ya hacer algo, fue muy tarde. Tico dice que tras la amputación de su pierna derecha, era él quien increíblemente animaba a sus familiares. Ellos decidieron salir adelante conmigo, mayormente yo le di ánimo a ellos. Después de pasar momentos difíciles durante la adaptación a su nueva vida, este hombre decidió que a pesar de su pérdida, sería feliz, y parece haberlo logrado. Tengo una buena cabeza en los dos hombros, me preparé psicológicamente, porque a pesar de que duré mucho tiempo en mi casa enfermo, sufriendo con dolores fuertes, me preparé, y nada, le pedí a Dios que sea lo que él quisiera hacer de mí. Hoy, todos se contagian con su alegría. En el hotel donde da clases de baile, ha sido inspiración para muchos. Ay, me siento muy orgullosa de bailar con personas así, porque hay gente que está encogida. Nada, para adelante la vida sigue continuando. Orgulloso porque me doy cuenta que puede ser ejemplo, no tanto para personas que tengan sus dos pies, sino para el que tenga otro tipo de problema. No tanto físico, sino emocional, porque a veces hay gente que tiene un problema emocional y se quieren echar a morir por eso. La vida hay que vivirla. Su talento y la manera en que ha enfrentado la vida lo llevaron a protagonizar el último video musical de la ex integrante del grupo 440, Maridalia Hernández. Y el señor Marel, un muy buen productor, Maridalia, una buena cantante dominicana, se quedaron muy fascinados conmigo. Desde Puerto Plata, República Dominicana, Judith Leclerc, Telemundo. Caminando por las calles de la vida, tropezando con angustias, con desdichas, he aprendido a vivir, he aprendido a sentir, con el corazón abierto a la esperanza, con mi canto como arma de batalla, no me voy a rendir, porque quiero seguir. y he aprendido a reír, y he aprendido a reír, y he aprendido a reír. Mira que sonrisa que es de negro La sonrisa mata a cualquiera La sonrisa mata a cualquiera Con el corazón abierto a la esperanza Con mi canto como arma de batalla No me voy a rendir Porque quiero seguir He aprendido a reír He aprendido a llorar Y las cosas pasadas dejarlas atrás Te aseguro que con calma las cosas pueden llegar Porque la vida es así Caminando por las calles de la vida Intentando que se curen las heridas Con toda libertad Dispuesta a continuar Pongo el descubierto parte de mi alma Con canciones que salen de mi garganta Nada frágil me hará Porque esta es mi verdad He aprendido a reír He aprendido a llorar Y las cosas pasadas dejarlas atrás No hay miedo de hermar Ni un palacio de la mano No hay desespero Un poco, un poco Llega la felicidad Te aseguro que con calma las cruzas pueden llegar Porque la vida es así Y las cosas pasadas dejarlas atrás Y las cosas pasadas dejarlas atrás